Música Habíamos querido ser fuerte o jugar en la capital fuerte y más con el Caracas uno de los equipos campeones de Venezuela y bueno supimos hacer las cosas, supimos manejar el rival, aguantar saber concretar la jugada y tener la paciencia eso es lo que nos fortaleció en el partido y tener la humildad y jugar el fútbol que siempre nos pedió el propio estos jugados que siempre los hacemos en los entrenamientos y nos salió gracias a Dios se concretó y bueno, seguir trabajando para hacer las cosas bien seguir haciendo las cosas bien, esto no ha terminado todavía seguir trabajando con la convicción que estamos haciendo tenemos un partido el próximo domingo fuerte también aquí en la capital bueno, esperemos corregir los errores que que estuvimos hoy para sacar el partido que viene tener la tranquilidad poder aguantar el cero y bueno, eso es poco a poco esto no ha terminado y falta mucho por corregir no ha terminado no ha terminado lo que hacemos